Aplausos Aplausos Bueno, vamos a saludar a Natalie y a felicitarla por este bonito carter, felicidades, Natalie, está emocionada y a todos. Sí, sí, muchas gracias. Es la primera vez, ¿no? Que ya he contado contigo antes. Cuéntame, este año que has querido representar, ¿cómo ha sido usted? Pues todo lo que hemos vivido de la pandemia, la fragilidad a las personas mayores, con el COVID, él está encerrado en casa y lo que es la Vortiquita es como plasmar algo de renacimiento, así, de algo bonito, ¿no? Creo que tendrías varios bocetos en tu mente, ¿no? Sí, bueno, entre lo que es los albaceas de la cofradía y todo, ellos me presentaron más o menos algún boceto de su idea y así lo hemos hecho. Lo maté toda la semana santa y todo el año ya, a dudas, sé que tiene tiempo que dure este año. Muchas gracias, enhorabuena. A usted, a usted, gracias. Bueno, saludamos al alma de esta cofradía, que un año más nos damos cita aquí, en este miro de cuaresma, y bueno, ya con todos los gastos me imagino que lo tenéis todo preparado y si no estáis ya ultimando, vamos, lo último ya, ¿no? Porque ya 40 días pasan enseguida. ¿Cómo va? 40 días pasan enseguida y hoy es el comienzo. Bueno, tenemos también las meriendas cofrades, que las haremos todos los sábados aquí en la Plaza de los Enamorados. Y ya estamos ultimando los detalles. El cuadro de hoy creo que es el mejor cuadro que se ha pintado en San Pedro. Ya nos ha hecho varios la chica, pero el de hoy ha plasmado muy bien lo que queríamos. Estamos encantados con Nathalie y Reina. ¿Habéis hecho el librito este año con el itinerario para seguir todo? Sí, sí, los libros los estamos repartiendo en la puerta de la iglesia. Ahora te daré un libro para que lo veas. El libro es fantástico, tiene unos artículos muy buenos y esperemos que os guste. ¿Algunos cambios este año que vamos a ver la Semana Santa? Bueno, cambios, bueno, teníamos firmadas las bandas antes de la pandemia, las teníamos firmadas y entonces vamos a seguir con esto. Hemos hecho algunas renovaciones dentro de los tronos porque siempre hay algo que retocar. Y bueno, tenemos mucha ilusión para que ya comience nuestra Semana Santa. El tema de la seguridad y todo eso, porque todavía seguimos, no nos tenemos que olvidar del COVID. Siempre que hay una fiesta, cuando fueron las navidades, otra vez subieron todos los contagios, ¿se ha pensado también en el tema de la seguridad? Sí, hemos pensado. El martes tengo una reunión con el ayuntamiento, el tema de logística, el tema de calle, medidas de seguridad y todo va correcto. Bueno, enhorabuena por el trabajo que hacéis en la cofradía, que sacáis siete pasos, nada más y nada menos. No, que no es difícil, no es difícil terminar un jueves por la noche y cambiar las imágenes a las cinco de la mañana, el cansancio ya del día. Es difícil, tenemos el jueves el día más duro que tenemos. Sí, que es verdad, ya ahora el día. Y bueno, cuando son, digamos, una cofradía que saca una imagen o algo, pues fácil, relativamente fácil, pero cuando lo sacas todas las semanas, terminas muy cansado. Pues la felicidad de todo lo que hacéis. Gracias por atendernos y nos vemos todos estos días. Ya nos vemos estos días. Yo recomendaría a todo el mundo en general para esto. Todo el año hay que ser buenas obras y hay que ser buenos cristianos, pero yo creo que en esta época no hay tiempo también de reflexionar. Y además los acontecimientos, desgraciadamente, nos recuerdan que nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? Bueno, pues ante todo que estemos pendientes de los que nos rodean. Tenemos que estar muy pendientes de los otros. ¿Para qué? Para hacer lo que esté en nuestra mano por su bien. Desdichado aquel que se busca solo a sí mismo y lo que le interesa. Es mucho más feliz la persona que trata de hacer felices a los que le rodean. Y la cuaresma nos recuerda eso. Atentos a los otros que nos necesitan. Unas palabras para finalizar para todo lo que está pasando con la guerra, las criaturas inocentes que están pasando. Qué pena, qué lástima y qué preocupación además porque esperemos que tuviera buen fin, buen final. Bueno, que estuviera final más que bueno. Bueno no va a ser porque ya hay tantos que sufren. A rezar mucho para que los corazones cambien, que cuando los corazones se desbocan es tremendo. Así que a rezar mucho y a ser solidarios. Que nos necesitan muchos que padecen la guerra. Muchísimas gracias por su palabra y por atendernos siempre con el sagrado. Muchísimas gracias. Buena cuaresma a todos. Un abrazo. Bueno, ya tenemos nuestro libro con el itinerario Osorio. Un año más, ¿cómo pasan los años? Y vosotros lo habéis estado siempre desde el principio apoyando esta cofradía, que son siete pasos y no es fácil. ¿Cómo ves este año? Bueno, la verdad es que yo creo que con muchas ganas. Las personas o los creyentes o los que creemos lo vamos a coger porque después de dos años sin salir de forma oficial y todas estas cuestiones se van a coger con ganas. Y es lo que decías tú perfectamente, Elena. Yo creo que si es complejo sacar un trono o dos tronos a la calle, yo nada más que reflexione cualquier persona, cualquier cofrade, y sacar tantos tronos a la calle supone un trabajo. Yo ahora a los compañeros se lo decía a ellos. Sé que empieza vuestro Vía Crucis particular y vuestra semana de pasión en toda su plenitud. Porque es que la verdad es que es un trabajo muy duro, es un trabajo muy gratificante porque les gusta, porque tenemos que hacerlo, pero la verdad es que es durísimo. Y desde aquí darle las gracias a ellos porque San Pedro tiene Semana Santa, más una Semana Santa muy bonita, gracias al trabajo de todos ellos. Y desde aquí felicitar a la cofradía y en este caso a la... Qué bonito, qué te ha parecido, que el amado de San Pedro está aquí, ¿no? Sí, Natalí es garantía, Natalí es una garantía siempre de su pintura, de su trabajo. Por eso yo creo que con buen criterio la cofradía la tiene siempre ahí y siempre colabora con ellos porque es garantía, es un trabajo. Y además ha recogido, lo ha recogido todo, ¿no? La soledad de nuestros mayores durante este tiempo, la Semana Santa ahora, el inicio con todo. No sé, me ha gustado a mí mucho, muchísimo. Me ha parecido, se lo he dicho personalmente a ella, me ha parecido que es un cartel precioso. Y espero que así sea también la Semana Santa, que también pilla a mitad de abril. Pues nada, gracias por atendernos y bueno, feliz cuarema. Igualmente, gracias a vosotros.